La asociación Huellitas en defensa de los animales este lunes iniciarán conexiones legales contra el alcalde de La Paz Ruiz de Villa por la muerte del perro, Pantuque. Señalan que se vulneró la ley 700 que protege a los animales. La muerte de Pantuque no va a quedar así, por supuesto que no va a quedar así. Los abogados están en eso. Además realizarán un plantón de protesta en puertas de la alcaldía. Lo mataron el 26 de abril y porque recién el 5 de julio ellos informan a la ciudadanía que él padecía, que tenía un tumor, que tenía sangrado en la nariz. Cabe indicar que el perro Pantuque fue trasladado a la Fundación Camuk tras morder a un niño, mientras sus propietarios enfrentaban procesos penales por el delito de lesiones graves y gravísimas y el delito de amenazas.